Esta vez está más cerca. Está más cerca, está en Puerto Madero, va a hablar de investigaciones científicas que hace la prefectura naval. ¿Es así, Huguito de Cuco? ¿Cómo le va? Y estaba mirando el agua y seguramente un montón de cosas pasan, uno lo ve desde afuera. Pero, por ejemplo, con... ¿Cómo lo llamaría esto? ¿Con un aparato, una máquina? Pero bueno, para que nos cuenten especialmente de qué se trata este tipo de cosas y otras más. Estamos aquí con Pablo Almada, que es biólogo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿de qué se trata esto que tenemos acá? Bueno, esto es uno de los equipos que tenemos a bordo del buque Dr. Leroy. Es una draga, una draga tipo Edman, que sirve para tomar muestras del fondo. Mira, yo voy a hacer un poco que me dijeron que esto podía hacerlo. Esto va así, ¿no? A ver, llevame un poquito. Ahí sí. Mirá, lo llevamos ahí. Esto, vos contame, ¿cómo hacemos? Esto se abre, esto baja a través de un motorcito que tenemos hasta el fondo del río. Y del fondo del río toma una muestra de sedimentos, la cual se procesa después a bordo en el laboratorio. Claro, esa tierra, arena o lo que encuentre va trayendo. Y ahí lo analizan. Bueno, podemos hacer una breve recorrida por más cosas que tenemos aquí, porque tenemos un montón de cosas aquí que ellos trabajan y, por supuesto, en sus salidas. A ver, contame, ¿qué es esto que vemos aquí? Bueno, dentro de la parte de muestreo tenemos la parte de aguas. Esto es todo equipamiento para muestreo de agua. Muestreo de superficie, como pueden ser los baldes, o muestreo de profundidad, como pueden ser estas dos botellas. A ver y mostrame, ¿cómo funciona esto? ¿Esto qué es? Esto es una botella tipo Niskin, que es una botella que se sumerge hasta la profundidad que uno desea y después... Bueno, vos ponelo así que ahí la cámara lo va a tomar. Tenelo así. ¿Lo suelto? Sí, sí. Con un mensajero uno presiona este botón de acá y lo que hace es se cierra. Y al cerrar... Me asustaste, pensé que se agarró y que rompió todo, ¿no? No, nada, sino que se cierra conteniendo el agua de una profundidad deseada. Entonces uno no mezcla el agua superficial con el agua de profundidad. Y una vez que toma el agua, con estas canillitas de acá, uno lo lleva al laboratorio para el análisis. Bien. Perfecto. Esto es una de las cosas que tenemos. Vamos a seguir un poco y vamos a ir un poquito rápido, así vemos todo. Miren, ¿esto tiene que ver con esto que estamos hablando? Exactamente. Estas dos son redes de plantón. Pueden ser de pitoplantón o zooplantón. ¿Qué son esos? Estos son los pequeños bichitos que viven en el agua. O sea, el alimento de los peces, el alimento de los animales que tenemos en el agua. Y con estas redes se filtra el agua por este sector y se obtiene la muestra concentrada en este sector de acá. Entonces, uno lo que hace es esta parte con toda la muestra concentrada, la lleva al laboratorio y la observa en lupa o en microscopio. Es espectacular. Estos son, los dos cumplen más o menos la misma función. Los dos cumplen la misma función. Sí, esta red, la particularidad que tiene es que tiene un poro muy pequeño, todo uniforme. Entonces, obtiene organismos mayores a ese poro. Pero son poros muy chiquititos, en este caso 20 micrones. Bueno, a ver, sigamos. Aquí hay un tanque que esto no tiene nada que ver con esto, ¿no? Esto es la vida para seguridad del barco. Bueno, seguimos aquí mostrando. Tengan en cuenta que estamos aquí. Ahora vamos a aplicar esto, que es la cubierta. Esto es la cubierta. Este es el área de trabajo de todo el equipamiento que estamos mostrando. Bueno, ¿qué es esto que tiene acá? Dice, eso es el correntómetro. Esto es un correntómetro, exactamente. Esto sirve para medir la velocidad con la cual viene el agua. Eso nos sirve a nosotros para saber, en el caso de muestreo de peces, a qué velocidad viene el agua y cómo tendríamos que trabajar con esas redes. La idea es que esto funciona de esta forma. El agua viene por acá y cuando pegan estas paletitas las hace girar. Entonces, uno sabe cuál es la velocidad con la cual viene el agua y se puede realizar un cálculo del caudal que tiene el río. Ahí hay otros que son un poquito más grandes. Eso es que es para diferentes tipos de agua, la correntómetro. Es el reemplazo de esto. Dependiendo de la velocidad con la cual viene el agua, se utiliza distintos tipos de hélices. Está bueno. Ahí está todo el equipamiento y eso me imagino, no sé, que parece como un torpedo. ¿Qué es eso? Un torpedo es cuando hay... Es un torpedo, ¿verdad? No, no. Este tiene forma de torpedo. Es un peso, simplemente. Esto se adosa al correntómetro y cuando hay mucha velocidad, para que no se lo lleve, esto lo mantiene bien vertical para poder hacer la medición. Es un contrapeso y tenemos otros de 25 kilos. Para el río Paraná son necesarios. Recordamos que este barco, el doctor Leluar, sale en lo que es el río, ¿verdad? Río. Principalmente trabajamos en todo lo que es el río de la Plata, río Paraná y río Uruguay, río Pico Mayo y... Pero solo río. Vamos a seguir. Quiero mostrar todo. ¿Qué más es esto? Bueno, esta es una heladera, la habitual heladera por ahí. Pero la conservación, toda la función de muestreo que tiene el barco, conlleva una función de conservación, hasta que llevar las muestras al laboratorio. Es una heladera... ¿Y los frascos de qué son? Los frascos son de color caramelo, que sirve para evitar que la luz penetre a la muestra y la pueda afectar. Acá tenemos la draga. ¿Esto es lo mismo que habíamos visto en la edición? Claro, exactamente. Es similar. Esta es más fácil maniobrarla porque es más livianita y la función es, esto queda abierto, se sumerge hasta el fondo y a través, como un mensajero, como vimos recién en la botella, se cierra y captura la muestra. Una vez que captura la muestra, lo que hacemos es, para la parte de los pequeños organismos que viven en el fondo, lo analizamos. A ver. Con estos tamices, que son similares, tienen todo un poro similar a las redes y quedan contenidos todos los organismos y el barro se pierde. Entonces trabajamos con este tipo de mesada para no ensuciar todo el área de trabajo y los organismos nos quedan acá y los llevamos al laboratorio también para analizar. Bueno, todo esto, quiero invitar aquí a Gonzalo, que es el capitán del barco. ¿Es complicado, Gonzalo, trabajar por ahí de esta manera, a diferencia de lo que puede ser otro barco sin estudiar sin los biólogos? Sí, digamos, es una actividad particular, es una navegación muy distinta a las demás. Si bien no es tanto la diferencia, sino que, digamos, la tarea, lo que necesitan hacer ellos específicamente, requiere por ahí que el barco se meta en determinados cursos de agua o a determinada cercanía de la costa. Y normalmente en los otros barcos por ahí no sería lo habitual, siempre se trata de navegar por lugares un poco más profundos, con más seguridad. ¿Y hay situaciones complicadas o por ahí dentro de la navegación, por ahí esto podemos decirlo, que es más accesible que otros viajes? No, los riesgos, las comodidades son siempre las mismas, trabajamos muy bien con ellos. Ellos lo que hacen cuando hay un muestero de agua, se trata de elegir el día o la hora correcta para que no tengamos tanto oleaje, quizás, o mucha correa. Bueno, Pablo y Gonzalo, gracias por haber estado acá, pero no se vayan. Y los invito a todos y a ustedes que están del otro lado a quedarse aquí. ¿Por qué? Porque si la cámara nos acompaña, ¿puedo marcarse y mover un poquito? Fíjense, acá dice escotilla de escape, por acá no vamos a entrar, por acá no vamos a entrar porque es difícil. Pero ahí abajo, fíjense que hay un laboratorio, todo lo que es por debajo, todo lo que está debajo está el laboratorio. De aquí no se ve nada, pero ¿saben qué? Los voy a dejar con las ganas, porque en un ratito volvemos y vemos cómo es el laboratorio por debajo en este barco. Este buque, digo, ¿está bien? El buque Doctor del Luar. Vamos a ir abajo y volvemos.